La guerra clon empezado ya Pues estará disponible en el modo de estallido y ataque Y luego en el día 15 al 17 tendríamos triple experiencia Para los modos de Hero Starfighters y Starfighter Assault En la cual tendríamos también el 22 al 24 Doble experiencia en todos los modos Y luego ya venimos con el modo a gran escala Que ya se confirma la fecha Que sería el 26 de marzo Que nos dejan una breve descripción Que dice lo siguiente Los jugadores podrán luchar por la superficie del planeta Y derribar las naves capitales enemigas Para asegurar la victoria Y también en esta actualización Nos incluirán la tercera apariencia del Conde Dooku Que está basada en la serie de The Clone Wars Ya sabéis, esta skin que es como un pijama En la cual pues nos ha dicho que precio tendrá Pero supongo que serán 40.000 créditos Como la mayor parte de las skins que han salido Pues del 29 al 31 de marzo Tendríamos triple XP en el nuevo modo de juego Así que esto sería todo Es un vídeo cortito Pero era más que nada esto Para avisaros de que ya tenemos el calendario Y para que vierais todos los eventos Que contiene este mes Así que nada, espero que os haya gustado Suscribiros al canal si no estáis Y nada más Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video